En este video vamos a hacer que un robot realice el recorrido de una trayectoria lineal, en este caso sobre la cara de una pieza que tenemos aquí en la estación, utilizando una única instrucción de movimiento y poniendo las posiciones a través de un array, en este caso de RoadTarget. Vemos que el código queda simplificadísimo con respecto al código tradicional que se suele hacer para este tipo de configuraciones, que no quiere decir que ésta a lo mejor sea la mejor solución para este tipo de programación, pero sin embargo desde el punto de vista didáctico, permite iniciarse en la programación de RAISE de una forma sencilla y clara. Vemos cómo funciona. La pieza es recorrida en el perímetro de la cara superior, punto a punto, y en este caso los puntos están almacenados en un array. Por lo tanto, lo que hacemos es, cada vez que se ejecuta una secuencia de este bucle, elegir uno de los elementos del array, así en este caso hasta 11. Bueno, parto de esta estación que tiene ya un robot de tipo colaborativo GoFa, con la herramienta MyTool personalizada, que ya he utilizado en otros vídeos y además una pieza la cual voy a utilizar para realizar una trayectoria con movimientos lineales para recorrer con el TCP el perímetro de la cara superior. A pesar de que esto es un vídeo tutorial pensado para trabajar con RAPID, voy a crear la trayectoria desde cero porque vendrá bien para que mis alumnos recuerden cómo se crea el trayectoria de forma automática. Vemos que la pieza tiene una cierta inclinación que no está paralela al plano del suelo de la estación. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es crear un Work Project para esta pieza. Voy a crear objeto de trabajo, le voy a poner un nombre W1 y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un sistema de coordenadas por puntos. Esto lo voy a hacer así, ya que la pieza al no estar paralela al suelo de la estación, quiero que el objeto de trabajo tenga la orientación que tiene ahora mismo la pieza. Voy a decir que voy a utilizar método de tres puntos, que el punto de origen del Work Project sea esta esquina, voy a utilizar las herramientas de ajuste, entonces le digo que el punto de origen del objeto de trabajo será este vértice, el segundo punto del eje X será este y que el punto del eje Y será... Vale, al crearlo vemos que se ha creado el objeto de trabajo con la orientación que ahora mismo tiene una pieza. Bien, pues ahora vamos a crear una trayectoria automática, que es cómoda, ya que me va a crear directamente los target y toda la trayectoria para hacer el recorrido de la cara superior de esta pieza. Voy a ajustar la plantilla, en este caso voy a dejar como movimiento lineal, vamos a poner una velocidad de 500 y el Z a cero. Selecciono trayectoria automática, voy haciendo clic en cada una de las aristas de la cara superior de la pieza y cuando ya ha finalizado lo que voy a hacer es ponerle un punto de entrada a 50 milímetros y un punto de salida también a 50 milímetros. Creo y ya está la trayectoria finalizada. Vale, para ver si funciona lo que hago es que creo el procedimiento main en el árbol de trayectorias y puntos y arrastro a ella el pad 10. Ya puedo cerrar la ventana de trayectoria automática. Me voy a las posiciones, le digo ver herramienta en posición. Puedo localizar alguna posición que sea adecuada como esta. Esta sería una posición lógica. Lo que hago es que copio la orientación de esa posición y se lo aplico a todos los demás. Si sincronizo con Rapid, el robot recorre la trayectoria de una forma lógica sin retorcer demasiado sus ejes. Bien, pues en principio la trayectoria está creada. Vamos a hacer una optimación aquí en la parte gráfica de Robot Studio. Lo que voy a hacer es que seleccionando todas las instrucciones de movimiento voy a cambiar el nombre de los targets. Le voy a decir que van a empezar todos con P de posición. Que van a comenzar en la posición 1 y que van a incrementarse de uno en uno. Al aplicar vemos que aquí automáticamente se han cambiado los nombres de todas las posiciones. Va a ser mucho más interesante que tenga nombres cortos que no el nombre de target y el número porque ahora para la programación va a ser mucho más versátil. Sincronizo de nuevo con Rapid. Vuelvo a probar a ver si funciona. Vemos que sí. Vale, pues ahora ya sí que pasamos a la pestaña de Rapid. Y vamos a trabajar con el código. Vemos que aquí mantiene los target iniciales. Como no los voy a necesitar directamente los borros. Y solo me quedo con las posiciones. Voy a coger el main, lo voy a cortar y lo voy a poner por encima de la trayectoria. Vamos a poner ventanas verticales. Y aquí que se vea bien la pieza y el TCP de la herramienta. Vemos que en el módulo CalibData se ha creado el WordObject que acabamos de configurar. En principio no hay que hacer nada con él. Así que cerramos este módulo. Voy a eliminar todas las instrucciones de movimiento que tengo en el Pad 10. Y voy a crear un procedimiento. En este procedimiento va a haber un bucle. Pues le voy a llamar bucle de la ruta. Formateo el documento. Y aquí en el bucle de la ruta voy a trabajar con una matriz o una raíz de posiciones. De estas posiciones que tengo aquí. Para que con el bucle, cada vez que haga un ciclo ese bucle, avance una posición el robot en la trayectoria. Lo primero que tengo que hacer es crear el array de posiciones. Lo voy a crear como constante. Se podría crear como variable, pero en principio como constante está bien. Tengo que escribir el tipo de datos. Y como va a ser un array de posiciones, pues en este caso estoy trabajando con posiciones del tipo RockParket. Y ahora le voy a poner un nombre a este array. Yo lo voy a llamar POS, simplemente. Para crear un array lo que tengo que hacer es abrir estas llaves y poner el número de elementos que va a tener este array. Los arrays pueden tener varias dimensiones, pero en este caso voy a utilizar solo una. Cuando tengo que escribir un array de una sola dimensión, simplemente escribo el número de elementos que van a formar ese array. En este caso son 11 puntos. Los tengo aquí. Por lo tanto pongo 11. Cierro el corchete y ya tengo declarado de esta manera el array de posiciones. Ahora voy a decir qué contiene este array. Lo igualo. Y entonces abro corchetes y empiezo a escribir los nombres de las posiciones que he utilizado yo en el programa. Como son hasta 11, pues lo voy a hacer de esta manera. P2, así. Siempre separado por comas. Vemos que no hay ningún error. Vale. Vamos a formular el documento y ahí estaría declarado el array. Ahora lo que voy a hacer es crear una variable que le va a llamar POSICIÓN ACTUAL. Esa variable tiene que ser también de tipo ROGTARGET. Creo la variable de tipo ROGTARGET y le va a llamar POSICIÓN ACTUAL. No va a tener ningún valor inicial, así que cierro la línea de código con punto y coma y ya estaría declarada esa variable. Esta variable va a ser la posición que voy a utilizar en el PAD10. Vale. Entonces, donde aquí pone P1, lo que hago es que lo sustituyo por la posición actual. Y quedaría de esta manera. Bien. Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer aquí en este procedimiento que he llamado bucle, perdón, que está mal escrito, bucle ruta, pues lo que voy a hacer es que vamos a crear un bucle FOR, aquí tengo la plantilla, donde para un valor de i quiero que cuente de 1 a el número de veces que tiene que repetir el bucle, que en este caso son 11. En principio podría poner aquí 11 y ya estaría resuelto. Pero también podemos hacer una cosa y es decirle que se ajusta automáticamente a la dimensión que tiene el array. Vale. Puedo poner aquí DIM. De esta forma lo que voy a decirle es que él utiliza la dimensión del array POS empezando en el número 1. Aquí, si en algún momento tuviese que cambiar las posiciones, en el bucle no tendría que hacer nada porque él automáticamente se ajustaría a la dimensión que tenga ese array. Pues ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues quiero que cada vez que se ejecute este bucle, en la variable POSICIÓN ACTUAL, quiero que se cargue lo que tiene el array en cada momento. Y utilizo la i del contador del bucle, porque así cuando se ajusta por primera vez el bucle, ahí tendrá un 1, cuando se ajusta la segunda vez el bucle tendrá un 2 y así sucesivamente. De forma que voy cargando cada una de las posiciones que tiene el array a la posición actual a medida que se va a ejecutar. Aquí tenemos un punto y coma, estos dos puntos. Y justo cada vez que se carga una de esas posiciones quiero que se ejecute el PAD10. Pues ya estaría listo. Ahora, cuando ejecutamos el programa... Bien, me da un error. Vale, es que estoy intentando ejecutar el PAD10 y eso ya no es así. Ahora que tengo que ejecutar desde el main es el bucle, el bucle de la ruta. Hago la simulación y vemos cómo se ejecuta la ruta. En este caso, solamente tenemos una instrucción de movimiento en el PAD10 y lo que está haciendo es que se está incrementando el índice en el array y cada vez que se ejecuta una vez el bucle, ejecuta el movimiento con la posición que en ese momento corresponda en el array. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ups. Gracias.